Debido a la buena respuesta de las universidades de la capital del estado en la Copa Anáhuac de Fútbol Soccer, este jueves fue presentada la Copa de Básquetbol Universitaria 2015, la cual organiza la Universidad Regional del Sureste en conjunto con la Universidad Anáhuac. La Copa de Básquetbol Universitaria estará dando inicio este viernes. Así nos dieron a conocer Jorge Leiva Soriano y Erwin García, coordinadores deportivos de la URSE y Anáhuac respectivamente. En la reunión estuvieron presentes los distintos coordinadores deportivos y representantes de las universidades que estarán participando, como lo son la Náhuac, el Creno, la URSE, la UAPJO, la Salle y el Yeso, en ramas varonil y femenil, aunque por cuestiones de compromisos deportivos, la selección femenil de la UAPJO no podrá participar en esta Copa. Los encuentros se estarán realizando los días viernes con un horario vespertino y sábados en horario matutino y vespertino, con un sistema de competencia de round robin, ida y vuelta, y se premiará a los primeros tres lugares con trofeo para el primer puesto y medallas para segundo y tercer sitio. Entre algunos de los temas que se tocaron en la presentación de esta Copa de Básquetbol, es la intención de que exista una convivencia sana entre los universitarios y que se promueva entre ellos la disciplina, el respeto y honestidad. Los encuentros para este viernes 25 de septiembre son a las 13 horas, Anáhuac enfrentando al Creno en rama varonil, y una hora después, el mismo duelo en la rama femenil. Los dos encuentros se realizarán en la cancha del Creno, y a las 19 horas en el gimnasio del centro, la URSA estará visitando a la UAPJO. Este jueves, después del mediodía, se hizo la entrega de uniformes para el selectivo de básquetbol del Instituto Tecnológico de Oaxaca, que está participando en la Liga Nacional Estudiantil de Baloncesto. En la entrega estuvieron presentes Luis Camacho Luna Díaz, entrenador de las selecciones de básquetbol del Instituto Tecnológico de Oaxaca, además del subdirector de planeación de esta institución, Bernardo Somoano González, quienes se tomaron la foto con algunos de los jugadores del selectivo, que ya arrancó su participación en la conferencia centro de la Liga Estudiantil, en la que, por cierto, en la más reciente visita que tuvieron a la Bella y Rosa, el Tec de Oaxaca sacó el triunfo 69-51 sobre el Tec de Pachuca, para poner récord de dos victorias sin descalabro. También se dio a conocer este día el calendario de los Juegos del Ito como local, en el que debutan el día de mañana viernes en punto de las 5 de la tarde, en un duelo complicado ante el Instituto Politécnico Nacional. Por último, Luis Camacho hizo la invitación para la comunidad estudiantil y los amantes del deporte ráfaga para que asistan al gimnasio del Instituto y apoyen al Tecnológico de Oaxaca. Tras una campaña en que se mantuvo invicto y con base a las votaciones de la prensa especializada, Manuel Rodríguez, pitcher de los Leones de Yucatán, fue nombrado novato del año 2015 de la Liga Mexicana de Béisbol. El oriundo de Humán, Yucatán, terminó la temporada con marca de 4 ganados sin derrota y una efectividad de 1.84 en carreras limpias aceptadas, en 50 juegos y un total de 49 innings lanzados, todos como revista. El diestro de 19 años lució en el Parque Cuculcán Álamo con marca de 3 ganados sin derrota y un 0.93 en promedio de carreras limpias admitidas, en 28 encuentros y 29 episodios de trabajo. En gira, sus números fueron de un ganado sin derrota, con 3.15 en efectividad. A lo largo del calendario, totalizó 45 ponches a cambio de 20 bases por bolas y nunca permitió cuadrangular. Su mejor mes fue en mayo, cuando lució espectacular con marca de 2 y 0, y 0 en carreras limpias admitidas en 15 entradas lanzadas. Los zurdos le batearon para 213 y los derechos para 226. Trabajó mayormente en el séptimo episodio, con 13 innings y un tercio lanzados en dicha entrada. Aunque a lo largo del calendario, tuvo acción desde el cuarto hasta el noveno capítulo, según las necesidades de su equipo. Sus cuatro victorias la repartió entre Tigres de Quintana Roo, Delfines del Carmen, al cual le ganó dos veces, y Rieleros de Aguascalientes. El béisbol suele ser un deporte celoso de sus orígenes, fundamentos, reglas y tradiciones. Pero conscientes de los errores que puede cometer un ser humano, al ser una disciplina de apreciación en ciertas jugadas, la Liga Mexicana del Pacífico ha decidido apoyarse en la tecnología para disminuir la polémica en su práctica. Con el ejemplo instaurado en la Major League Baseball, desde hace un par de años, la Liga Mexicana del Pacífico, precedida por el licenciado Omar Canizales, ha implementado para la temporada 2015 de la pelota invernal, el uso de la repetición instantánea, convirtiéndose en el primer circuito profesional de nuestro país, que brindará a los protagonistas las herramientas para retar las decisiones en el campo de juego. El presidente del certamen invernal reiteró que es un gran paso desde que asumió su puesto, y está convencido que rendirá los resultados esperados para dejar en claro que fue la decisión correcta. Sin duda es un reto y creemos que vamos a ser mucho más justos en las decisiones dudosas. Hay cosas que no son perceptibles al ojo humano, y solamente apoyándonos en la tecnología es que vamos a estar 100% seguros de cómo marcar ciertas jugadas, y sin embargo, aún así, habrá algunas que ni la misma tecnología nos permita deliberar. Dijo Canizales, la temporada 2015 de esta Liga Mexicana del Pacífico iniciará el próximo 9 de octubre. Y formó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.